Vamos a... ¡Alice! ¡Alice! ¡Pero cierto! ¡Muchas! ¡Muchas! No tienes porque decir que no vamos a presentar las tablas y dos juguetes y el chiquito y ves que luches, ¿qué te pasa a tu vida? Es lo que no entiendo, ¿qué te pasa a ti? ¿Por qué estás enojada ella? Con nada ¿Estás enojada? ¿Por qué? Con nada ¿Por qué? Con nada Dime, ¿por qué te enojaste? Con nada ¿Qué tienes entonces? ¿Eh? ¿Qué te pasó? ¿Estás enojada? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué hija? De nuevo la vida me dice que el amor no es para mí Que es un sentimiento que tengo que enterrar Nadie me va a dar la oportunidad De demostrar cuánto puedo amar Pues sí te quiero Me acabas de decir que no Te dije que no te quería así de necia Pero sí te quiero Pero así Me acabas de decir que no Dime, por favor Dime, por favor Dime, por favor Que me vaya allá Pero Con más respeto ¿Te puedes ir, por favor A ver la tele? ¿Eso es respeto? Sí, pero no tienes que Te puedes ir A ver la tele Mi amor, por favor Pero tú no te llamas Mi amor, te llamas Valentina Y no es falta de respeto Que te diga Valentina Oye, por favor Llámame mi amor ¿Sí?